¡Buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao! Sí, sí, antes de nada, habéis visto lo que tengo ahí abajo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué tentación de abrirlo! Por fin, después de meses, consigo acumular cuatro cofres legendarios de estos de comodines, bien bonitos, bien preciosos, pero me los voy a guardar, porque van a sacar un nuevo campeón que viene por ahí, y me lo voy a guardar para abrirlos de golpe ese día, y me van a venir muy bien, ¿eh? Bueno, chavales, el caso, hoy tenemos desafío, ¿vale? Desafío en el que voy, bueno, no te voy a decir 6-0, porque es un desafío que no se puede perder, pero para hacerlo un poquito más divertido, ¿vale? Este desafío de elección de las brujas, lo voy a hacer un poco más difícil, ¿vale? Es un reto, tengo que ganar las cuatro partidas que me quedan con tres coronas, y eligiendo, porque es de elección, ¿vale? Eligiendo la peor carta todo el rato, vamos a ver si se cumple el reto o no, hagan predicción, ah, no, que no estamos en directo, bueno, el caso, chavales, vamos ya, vamos por la primera partida, y bueno, si le tumbo una torre al rival y veo que se acaba el tiempo, escucha, le dejo que me tumbe otra con tal de hacerle las tres, No, he elegido pandilla, y la pandilla es mejor que el espíritu, vale, perdonadme, chicos, me pasa por empanarme hablando. Vale, yo creo que el minero es mejor, o sea, yo sinceramente creo que el minero es mejor que el globo, los reclutas son peores, obviamente, y esta bruja es peor, me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, ok. Vale, chicos, si no estáis de acuerdo conmigo, vale, o sea, yo sé que con la pandilla y el espíritu no estáis de acuerdo, pero cualquier otra cosa, dejarlo en los comentarios, en lo que no estáis de acuerdo conmigo. Venga, va, primera partidita, ok, pandilla al puente, no quiero ligar, ojo, y la va al puente, pero bueno, este hombre, este hombre, ¿de qué va? Vale, bien, buenos tapis para matar ese barbarril, bien, joder, de locos, de locos, de locos, de locos, y un pescador, la verdad, no me viene nada mal para esas arqueritas, y una bandidita también, vale, para tanquear un poco, bien, de locos, tenemos contra, tenemos una contra muy, muy bonita, la verdad que me gusta, vamos ahí con el globito, vamos, uy, esa bruja ya no me gusta tanto, péscala, 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 eso, eso, papi, y pescando rico, bien, 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 vale, vamos con bruja nocturna aquí, vale, defendido, bastante bien, la verdad, bien, ok, esas arqueras, fíjate tú, que las voy a ignorar, correcto, me renta, me renta ignorarlas, vale, me hacen un poquito de daño, no hay gran cosa, me sirve, ok, vamos a esperar un poquito, no sé si tirar reclutas, liquear, bueno, liquear no es buena opción, vale, así que pescador, claro, porque si quiero hacer tres coronas, no me conviene mucho liquear, la verdad, vale, bien, me sirve, me sirve, muy mal por parte de mi rival, y me gusta que se está gastando mucho, mucho elixir, vale, de hecho, creo que voy a asumir daño incluso, bueno, de hecho, sí, voy a asumir un poquito de daño de eso, y ahora me voy a ir aquí, me voy a ir aquí, vale, asumo daño, porque quiero que me dio tumbe torre, por si acaso tengo que dejarle luego que me la tumbe, vale, bien, vamos con bandida, full presión, me cargo eso, vale, vale, eso es torre, 100%, 100%, 100%, 100%, vale, tengo rayo para su bruja, decir verdad, ok, bien, me sirve, me interesa dejar que me tumbe torre, la verdad, pero voy a esperar un poquito, voy a esperar, voy a intentar ganarle sin que me tumbe la torre, vale, ese minero malísimo, mi rival no le sabe, no le sabe el protip, no le sabe del todo, vale, vamos ahí con guardias, o sea, guardias, reclutas, coño, estoy empanado, vale, bien, tenemos un buen push aquí, tenemos un muy buen push, tenemos doble bruja, vale, un buen rayo, no, mejor la pescamos, mejor la pescamos, a ver si es posible, vale, dime que no tienes nada, dime que no tienes nada, vale, me cargo rápido esos pillos, vamos, vamos, se gasta mal el barbarril, y ahora sí, ahora sí, lobito, vamos con todo, vamos, 13 segundos, dime que sí, dime que sí, dime que sí, caen las 3, sí, 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 caen, sí, caen, sí, caen, Gigi's, vamos, un saludo, hacemos 3 coronas de la primera partida, objetivo cumplido, de loco sé, vamos bien, y hay que ganar 3 más, vamos a ver si podemos, va, va, te imaginas, let's go, bien, a elegir la peor carta, vale, yo creo, sinceramente, taladro la han bajado un poco, yo creo que el minero es mejor, eh, aquí, la máquina es mejor, la máquina es mejor, eh, vale, noble o puerco, los puercos lo han nerfeado, y el noble se ve muchísimo, obviamente, los puercos son peores, y el espíritu de fuego es peor, vale, el de hielo está mucho mejor, el de fuego lo han nerfeado y tal, así que así, muy bien, muy buena elección, va, bien, veamos ahora, ok, vamos a liquear un poquito al principio, vale, mi rival agresivo me gusta porque puedo defender y salir a una buena contra, ahora, ok, ok, esto ya no me gusta tanto, me va a matar la bruja, ay, Dios, qué buen zap el tío, vale, bola de nieve, uy, ese zap me va a joder bastante la vida, vale, vale, defendido, defendido y mi rival que me ha hecho muchísimo daño, cuidado, que por chulos de intentar hacer 3 coronas, veremos a ver si no perdemos alguna partida, cuidado con eso, amigos, vale, vamos aquí con príncipe, buen predica al minerito, bien, y voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, vale, dragón eléctrico, interesante, la verdad, interesting, amigo, interesting, pero claro, qué hago, no, no puedo ignorarlo, tengo que tirar epirros y me va a tirar zap, a que sí, ya tiene zap, vale, no me tira zap, defendemos de locos, bastante, bastante bien, sería precipitado tirar puercos por si tiene un MK o algo, vale, rayo, nos viene muy bien ese rayo, bien, bien, tiene que tirar algo más para defender, a ver qué hace, zap, zap, vale, espíritu, pero mira, mira los bats, buen daño, y conseguimos igualar la partida, me dice, guau, miau, miau, amigo, miau, vale, se viene al ataque, vamos a defender con excavadora, no puedo permitirme el lujo de vender torre y ya de ya, tenemos que esperar un poquito, me va a pegar una el noble, uy, me va a pegar dos, gracias a esas flechas, bueno, desgraciadamente, más bien, cuidado, porque esta partida no me está gustando nada de nada, nada, literalmente nada, me va a costar mucho, vamos con espíritu, creo que tengo que hacerle un buen ataque de puercos con rayo, porque tengo un buen rayo tanto para la bruja como su dragón eléctrico, vale, vamos a ver, vamos con aquí, bien, a ver qué tira, vale, me tira la máquina, no me da para rayo, tío, tengo que tirar puercos, bola de nieve, es buena, es buena, es buena, es buenísima la bola de nieve, es de locos, qué locura de bola de nieve, vale, nos cargamos a esa bruja, bien, esa es torre, esa es torre, aseguramos torre, vale, 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 no, no aseguramos torre, el dragón ojito que está loco, está roto, vale, tenemos espíritu, otra vez que me dice, guau, qué pesado mi rival, vale, vamos a hacer rayito ahí, rayito secreto, le voy a dejar que me tumbe torre, le voy a dejar que me tumbe torre con el noble, atácame con noble, amigo, atácame con noble, bola de nieve que va a llegar por ahí, vende torre, vale, vale, quiero que me hagas torre, efectivamente quiero que me hagas torre, porque voy de una de locos a por las tres, es mi objetivo del vídeo de hoy, chaval, y no me lo vas a joder, vale, vamos aquí, vamos a defender con Horda, que no quiero que me haga en las tres, vale, hostia, que tiene flechas el tío también, madre mía, vale, rayo, uy, qué buen rayo, uy, qué buen rayo, papi, uy, qué buen rayo, el noble ese no me cae bien, eh, el noble ese me ha destrozado un poquito la vida, pero bueno, vale, chicos, pues el reto se va a complicar en esta partida, uy, mi rival, qué agresivo, amigo, qué agresivo, amigo, vale, Horda, Horda me va a tirar flechas, ¿verdad? Vale, bien, tiene que tirar flechas, ok, 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 taladro, taladro, va, confiamos, 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 bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve, hacemos espíritu, a ver si nos lo cargamos, no, nos lo cargamos, pero mira, mira, el príncipe no pega, hostia, eh, se va a complicar el reto, creo que es, uf, a ver, ¿cómo cojones gano esto? No, tiré mal el príncipe, vale, aún así ese príncipe va a pegar, tiene que pegar sí o sí, no pega, o sea, se queda vivo, me refiero, vale, un buen rayo, sí, 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 me renta, me renta, hostia, vale, taladro ya, taladro ya, hostia, tío, me la estoy jugando demasiado, dale al taladro, madre mía, madre mía de mi vida, tío, no, no, he perdido por bobo, he perdido por bobo, he perdido por bobo, literal, eh, por bobísimo, por idiota, joder, por querer hacer las tres, pasa por tonto, vamos a otra, fallamos el reto, qué puta rabi, tres partidas todavía, tío, se me va a alargar el vídeo, por gilipollas, joder, pero bueno, vale, elegimos, el veneno es peor, yo creo, vale, la bandida es peor, esta choza es peor, y la bruja esta, tío, eh, joder, me acabo de rayar, eh, como pierda otra, tío, oh, qué rayada perder una en un desafío gratis, tío, por tonto, por hacer un reto de mierda, tío, si es que me pasa por mongol, vale, vamos con choza ahí, de bárbaro, de bárbaro no, tío, estoy empanado, me voy a meter una hostia, vale, gigante eléctrico, ok, ok, amigos, ok, hay que ganar rápido, hay que ganar ya, va, vale, vale, me defiende bien, ok, 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 vale, un venenito rico para toda la familia, una brujita, vale, y en teoría, hostia, qué buen tronco, chaval, eh, buen tronco, en teoría no está defendido, hay que tirar guardia, sí o sí, uy, el cementerio, vale, 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 no voy a tirar nada más, eh, no voy a tirar nada más, ha gastado mucho y tenemos una buena contra ahora, de hecho tengo golem, me gusta, me gusta el golem, pero también voy a ir al ataque con esto, y si me da el elixir voy a tirar bandidita también, va, a ver qué tira mi rival, choza, ok, interesante, vamos a cargarnos los bárbaros lo antes posible, golem, la bruja es buenísima, la bruja es un espectáculo, pega con carga, una, 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 eso, eso, ahí, mucho daño, mucha pupa, bien, me sirve, va, va, golem, voy a confiar en un buen push de golem, voy a confiar en mi amigo el golem, ok, mejor carta para hacer tres coronas, la verdad, bueno, mejor mazos, mejores mazos de golem, la carta en sí sola no hace nada, pero bueno, vamos ahí con golem, voy a acompañar con bruja, vale, veamos, 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 no hace nada mi rival, vale, gigante eléctrico me destroza, no tires gigante eléctrico, por favor, amigo, no tires gigante eléctrico, no tires gigante, vale, mago, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, veneno, 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 cementerio, ojo, no es tan malo, vale, vale, el veneno tiene que ser bueno, no, cárgate al mago ese, bien, el megasbirro se queda vivo, dime que la bruja también se queda viva, bien, ahora con todo, ahora, 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 en la mía, 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 bandida, bandida, pega, pega, pega o algo, pega o algo, vamos con todo, vamos con todo, pégale a todo, cárgate, la bruja es una diosa, parece que no, pero está rota, doble bruja, ojita por las tres, sí, 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 dime que sí, el mago es malo, el mago es malo, el mago es malo, no es tan bueno, vamos con bandida, Tiene que tirar pandilla, pero bueno, me da igual, me da igual, me da igual Mira, mira, mira la bruja como pega, como pega, como pega, 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 pega No, no le da tiempo a tumbarme la torre No le da tiempo a tumbarme la torre, chicos No le da tiempo No le da... No, bro Se me cayó un ídolo No le da, no le da tiempo, no le da tiempo Se me cayó un ídolo Debería haberme tirado gigante eléctrico al puente por la otra línea que la tienes más dañada, amigo Pero bueno, GG, chavales, nos quedan dos partidas Va, a ver si sale el maldito reto y lo hacemos bien Venga, va, 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 recogemos eso, nada, otro día, otro día Vale, dos partiditas más para completar este desafío Yo creo que el cañón, ahora que lo han nerfeado, es peor que el príncipe, eh Eh, gigante peor Eh, qué más, qué más, qué más Hostia, difícil decisión, eh Yo creo que el dragón infernal es peor, tío Y aquí, sinceramente, las arqueras, aunque las use con ballesta Soy consciente de que son peores Unas simples flechas te las matan Y literalmente, arqueras solo se usan con ballesta Solo, eh, solo Contra un Morten falso, vale El primo falso de Morten, vale Ok, vamos aquí a la presión con barril de esqueletos Mala, porque me va a defender bien con príncipe Pero bueno Pero bueno Hostia, vale Genera ya esqueletos, amiga bruja Querida, vale Un buen gigante aquí me defiende absolutamente todo, eh Absolutamente todo Aunque lo sacrifique, sí Pero mira Y aún así tiene que defenderlo ¿Cómo qué gracia, espabilado de la vida? ¿Cómo qué gracia, sí, hijo mío? ¿Qué hablas? Si te voy a reventar, tío Te voy a reventar La, 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 la Por chulo, coño Te voy a reventar, eh Te lo juro, te lo juro Mira, mira qué cañón más espectacular, eh Mira qué cañón más espectacular Quédate vivo Quédate vivo ¡Uy, qué buena bola de nieve! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias, querido! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Mira, mira, mira el gracias por dónde te va a salir Buen daño, buen daño Sí, tú, tú dime gracias Que te vas a cagar ¡Ah! ¡Gracias! Sí, 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 sí ¿De qué te ríes, pedazo de...? Madre mía de mi vida ¿Pero qué te crees, pedazo de subnormal? ¿Qué te crees? No entiendo nada, eh No entiendo qué te crees, pedazo de manco Venga, va A los chulitos como este yo me los... ¡Como! ¡Campatatas! Vamos con bruja Bien, está muy bien, está muy bien A ver, ¿qué tienes, querido? ¿Qué haces? ¡Oh, uh! Tiene un rayo y me vas a decir gracias ¡Oh, no! ¿No te apetece? ¡Gracias! ¡Dime gracias! ¡Dime gracias! Mira qué buena bola de nieve Bueno, no tan buena, la verdad El gigante ha muerto Este tío me está poniendo de los nervios Me está poniendo de los nervios Dios quiera que me ganes Que voy pa' tu casa y te busco Dios quiera que me ganes Vale, el dragón es bueno No le voy a poder hacer las tres coronas Creo Venga, va Vamos a intentar montar un buen push No le des de atrás Pues fíjate tú que a lo mejor te ignoro y todo Sí, de hecho, mira Te voy a incitar a que me gastes un rayo ¿Vale? Gástate rayo Gástate rayo Eso ¿Vale? Y me la voy a jugar, ¿eh? Te voy a meter el gracias por el culo Te voy a meter el gracias por el culo, chaval Te lo voy a meter por el ojete, chaval Venga, va Va, torre por torre Sí o sí Sí o sí Torre por torre Sí o sí No, 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 no me digas que no 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 No, 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 cañón Por favor Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, 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 bro, 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 bro No me jodas 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 Sí ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de la gran puta! ¿Cómo que gracias? Me cago en tu puta madre ¡Pedazo de subnormal! ¡Me pasa por tonto por hacer retos de mierda! ¡Pasa por gilipollas! ¡Vaya mierda de desafío! ¡Mira, voy a elegir ya lo que me salga de la polla! ¡Me da igual el desafío y su puta madre! ¡Ya, ya me tengo que poner serio porque hay mucho tonto suelto en este puto juego de mierda! ¡Ya me tengo que poner serio, joder! ¡Me cago en Dios! ¡Cuánto tonto, gracias! ¡Pero si te he dejado! ¡Pedazo de mongolo! ¡Que te he dejado! ¡Es que no te enteras! ¡Pedazo de inútil! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Buah, qué puta rabia de juego, de verdad! ¡Qué asco, qué asco! ¡Gentuza, tío! ¡Si lo cojo voy a su casa y le parto la boca, tío! ¡Me cago en todo! ¡Venga, va, bolero ahí! ¡Bolero ahí! ¡Barbarril! ¡Ya me dejo de retos y de tonterías! ¡Porque veo que me salen gilipollas! ¡Y no me la puedo jugar! ¡Me cago en todo ya, eh! ¡Cago en la puta, tío! ¡Qué rabia! ¡No lo pienso más! ¡Vale, una bola de inútil! ¡Venga, pedazo de gilipollas! ¡Que te voy a ganar! ¡Me van a banear el vídeo de tanto insulto! ¡Pero me la pela ya! ¡Ya me he cabreado, tío! ¡Y a este sí que le van a caer las tres! ¡A este sí que le van a caer las tres! ¡A este sí! ¡Porque le tiro un minerito aquí! ¡Mira qué buen minerito! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Tiene el puto mago! ¡Muere, mago! ¡Muere, mago! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí, tío! ¡Pesado! ¡Dime que sí cae! ¡Dime que sí cae! ¡No, no, no! ¡Qué pesado, tío! ¡Y me hace perder el tiempo, tío! ¡Y me hace perder el tiempo, tío! ¡Y me hace perder el tiempo cuando más picado estoy! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Y ahora, como me voy agresivo porque quiero ganarle rápido, no me va a dejar, tío! ¡No! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Dime al menos que ese minero te tumba la maldita torre, tío! ¡Dime que ese minero... ¡Joder! Barbarril, por favor, por favor, te quiero. ¡Dime que me caes bien! ¡Dime que sí! ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien, hostia, bien! Vale, y con las tres, reto cumplido. Última partida, madre mía. ¿Un vídeo de un desafío asqueroso de mierda? ¡Se me ha hecho larguísimo, tío! ¡Se me ha hecho largo de cojones! ¡Qué puta rabia! ¡Venga, mago eléctrico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Ya es que, chavales, me he calentado tanto que ni he pensado que cartas son peores y mejores. ¡Me da igual! ¡Una disculpa, eh! ¡Me da igual! Pero es que esto ya se pone serio, tío. Se pone seria la cosa, tío. Ya me han tocado mucho los huevos. Perder dos partidas por hacer un reto en este puto desafío de los cojones. ¡Venga, va! ¡Hombre, que es gratis! ¡Que lo gana hasta mi abuela! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Bien, joder! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mira, brujita aquí! ¡Brujita aquí y la risa acá! ¡Venga! ¡Venga, y el mago lo ignoro! ¡Madre mía, qué mal veneno! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡A por las tres de una! ¡Va, que lo gano rápido! ¡Lo reviento! ¡Va, va, que lo reventamos ya rapidísimo! ¡Va, va, que lo reventamos ya rapidísimo! ¡Va, va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es torre! ¡Sí, me cargo al mago y triunfo! ¡Me cargo al mago y triunfo! ¡Uuuu! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quédate viva! ¡Me voy al ataque con todo! ¡Se va el tumba por la banda! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No me jodas la vida! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Túmbate! ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Ah! ¡Se ríe! ¡Que te jodas! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Yo sí que me río! ¡Pedazo de manco! ¡Te voy a comer los sesos! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Asco de ratas, tío! ¡Joder! ¡Siempre tiene que haber algún niñato toca pelotas! ¡Vamos! Consigo el nuevo emote Chavales, una disculpa por calentarme tanto Pero ya sabéis como soy Y a veces es necesario Porque hay mucho cabrón suelto Aquí ajustar cuentas Vale, chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo que bueno Un desafío que vais a ganar todos No necesitéis consejos ni nada Pero al menos, tío Espero que con este humor Y tilteo y cabreo de este vídeo Pues os lo hayáis pasado bien Es lo principal, ¿vale? Dejen un comentario ahí Que voy a agregar al comentario con más likes Y por favor, un like a este vídeo La verdad que se agradece un montón, chicos Nos vemos en la próxima Suerte a todos en la vida Y en Clash Royale sobre todo Vamos, chavales Ánimo que se viene una actualización guapa O eso dicen ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Chao, chao! ¡Satér Lenín! ¡En ole!